¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Tranquila, solo ayudo con tu postura. Pero podrías lesionar la parte superior inferior de la parte baja de la espalda. Solo digo. Hola, ¿cómo es eso? ¿Me puedes ayudar? Claro. Vamos. ¡Ay, el sabor! ¡Ay, el sabor! ¡Ay, el sabor! ¡Ay, el sabor! ¡Yo llego el sabor! ¿Cómo llegó? ¿Estás el minutito? Pasándola bien. Dale a la piñata, fúbala pa'l suelo, queremos caramelo. Dale, dale, dale a lo que... Divirtiéndome todo el tiempo. ¡Hey, hey, hey! Viviendo intencionando. Así se logra, chamo. Diviértete, pásala bien, echa pa'lante. Dite ahora, Pepsi. ¡Eso! Emilio, ¿cómo llegaste tan lejos? ¿Quieres ser el bebé más lindo del mundo? ¡Yo soy el bebé más lindo del mundo! Pasándola bien. ¡Caramba! María Camila, ¿qué es esto? Divirtiéndome todo el tiempo. Eso habla el director. A partir de este momento, hay vacaciones. Viviendo intensamente. Así se logra. Diviértete, pásala bien, echa pa'lante. Vive ahora, Pepsi. Hoy, en Linio Adictos. No puedo parar de comprar en linio.com. Redecoro mi casa todas las semanas. Y pago seguro con mi tarjeta de crédito. Desde que descubrí linio no salgo. Me traen los videojuegos a la casa. Y pago un efectivo al recibirlo. Le compro miles de cosas a mi bebé. Y es tan seguro y tan fácil que no puedo parar de comprar. ¿Alguien pidió algo? ¡Linio punto com! Tú también vas a poder besar la Copa del Mundo porque ahora la tendrás en tu tarjeta Vanesco Visa Copa Mundial de la FIFA. Una tarjeta de clase mundial porque Brasil también se escribe con Pede Vanesco. Para mis blancos solo uso el detergente Tide Vivid y el Boost. Tradúcele. Oh, she only uses Tide Vivid detergent plus Boost for her weights. Now, up until a week ago she used chlorine bleach. Porque a mí me gusta solo usar los productos más modernos. Yeah, because before it was salt, lemon, milk. Well, actually, that part's true. ¿Ese es mi Tai? ¿Cuál es el tuyo?